FOMITOPSIS OFICIANALIS Fomitopsis officianalis es un hongo parásito que habita en la madera y forma unas conchas distintivas que pueden medir más de 50 centímetros de largo, tener forma de pezuña o columna. Es una especie holártica con distribución predominantemente montañosa, hipoártica y boreal. Se conoce en América del Norte principalmente en la costa noroeste del Pacífico, en Europa especialmente en áreas montañosas, en Asia, en Siberia, Lejano Oriente, China, Mongolia, entre otros, y en África, en Marruecos. Las acciones requeridas para la conservación de los hongos son el establecimiento y manejo adecuado de áreas protegidas por la ley, como parques nacionales o reservas naturales, que cubran los lugares de su ocurrencia y su regeneración. La prohibición de la tala, prohibición de la recolección y control estricto del comercio de los hongos. All the blood we've shed before Did you ever stop this notice This crying earth is weeping sure Último D�